¡Bienvenidos a The Remix! ¡Bienvenidos a The Remix! ¡Bienvenidos a The Remix! Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora subes la foto, pa' que la vean Quieras todo el mundo loco, pero ficheas Tienes mucho en su contacto Y con ninguno haces contacto Muchacha que tú haces sola ya hace rato Légate para acá y siente el impacto Tú me dices, yo te pongo en nómina Estoy aquí, tú pides con autoridad Sé que te rompan de tickets, pero no les da Y yo gati-gati la cuenta como si nada Se está riendo Es que ya sabe que está rompiendo Hasta abajo y la nota subiendo Tú bailando y todo el mundo diciendo Me gusta más The Remix que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Quieras todo el mundo loco, pero ficheas Me gusta más The Remix que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Quieras todo el mundo loco, pero ficheas Yo soy tu DJ personal, baby El que te sabe tocar Siempre me ha gustado tu versión Pero me gusta más The Remix I love it